Ella, ella, wa, wa, joderme a mi Mantiene mi click del presidente Sangre por sangre, hombre por carne Como Kennedy acaba siendo cash money With my cousin, nego, sueños de Tony Negros como Luther King, like Mike con X Chicos listos, haciendo dinero gratis Quieres saber de mi, you know where I mean Como el solitario, un guante blanco Al estado policial, chalecos antibalas Gobernados por droga en las casas Sal de aquí con tu placa, corre como rata Muertos por las balas y no por la boca Tú sabes lo que hablo, nigga Gente del barrio, haciendo dinero negro Chivato, huele a puta Revolucionarios que elguero como Tupac Shot nigga en la nuca Respeto, respeto, calles por el veneno Rolax en las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life like CNN Respeto, respeto, calles por el veneno Rolax en las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life like CNN UCI en Impala, el pueblo, la presa Gobierno, perro Stanford, presa canario Como panteras negras, chicos conflictivos Fabricando bombas caseras Guardias muertos a costa de tíos Hemos ganado y perdido Extensible en el costado Acorralados por el chito Pasa montañas en la cara El precio de hacernos ricos Desde abajo, dinero sin trabajo Marihuana, Trujillo muerto Dominicano Busca el oro y acaba entre rejas Los de arriba, bebiendo en sus cenas Peretio en la crema Fumándose tu hierba Dando calibres a la empresa Castigados con la cena Si basta no hay libertad Y sin libertad no hay nada El respeto, respeto, calles por el veneno Relaxe las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life like CNN El respeto, respeto, calles por el veneno Relaxe las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life like CNN Respeto, respeto, calles por el veneno Relaxe las muñecas, putas de ricos Crónicas, periódicos, cocaine in the men Living illegal life like CNN El respeto, el respeto, calles por el veneno Rolarse las muñecas, putas de ricos Crónicas periódicos, cooking in the men Living illegal life like CNN CNN Wow, wow, motherfuckers CNN Illegal life, bitch Joderos putas de mierda Vamos a entrar Mi rap listo en mi freestyle You know what it is, man Mi peso en tu coco Street layer Mis cabrones fumando micro